¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, la nueva sensación del hip hop multiurbano del universo! ¿Quiénes serán? ¡Oh, los hermanos melones! ¡Bienvenidos, chicos! Ahí está el melón grande, el melón chico, el melón calameño y su hermano el melón tuna. ¡Adelante, chicos! ¡Ay, gracias! Gracias por la invitación, Piticlin. Y amistad sin fin. Por eso estamos contigo, amigo Piticlin. No, Jem, 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 Jem. A tu disposición, amigo espacial. Responder tu pregunta es como un turismo lunar, ¿sabes? Acabamos de llegar en un satélite porque hicimos gira hasta Júpiter. ¡Oh, hermanos melones! Piticlin les pregunta, ¿cuál es el mejor regalo del día del niño? ¿Vamos a responder? ¡Pero con hip hop, hermano! ¡Vamos! ¡Yup, yup, yup! El mejor regalo te lo voy a cantar y es lo que el bolsillo alcanza a comprar. Lo que vas a comprar debe demostrar mucho, mucho cariño y buena voluntad. Y como somos melones no lo voy a negar. Buen regalo es un puñado de harina rosta. ¡Ya nos despedimos, joven Piticlin! ¡Como siempre quedamos a tu disposición! ¡Y contigo aperrando como un Paul Patron! ¡Chin, chin! ¡Bravo! 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 ¡Qué hermoso! Los hermanos melones contra trapear. ¡Estupendo Piticlin! Yo, yo, hermanos melones. Oh, Melo Brothers. En la casa de mi papá. Mi mami nos dijo, vamos a trabajar. Ya las cosas en la casa, vamos a ayudar. Hacer la cama, regar las plantas, trapear el piso y encenar. Guacho, la dura, me da mucha flojera. Tener que hacer aseo es peor que la tarea. Pasando los tres muebles, me dijo, está igual. Que mi querida hermana no sabe trapear. Mi hermana no sabe, no sabe trapear. Mi hermana no sabe, no sabe trapear. No sabe trapear, no sabe trapear. Porque a ella le gusta estudiar. Mi hermana no sabe, no sabe trapear. Mi hermana no sabe, no sabe trapear. No sabe trapear, no sabe trapear. Porque a ella le gusta estudiar. Le ayudo a mi mami, preparo yo la cena. Mi hermana está en tu estudio y dice que está a dieta. Y ella no preocupa, parece una tableta. Pero confía en ella, alcanzará sus metas. Y aunque redespierta, y aunque repaleta. A la hora del aseo, hace la bicicleta. Se pago doscientos lo que queráis. Pero igual mi hermana no sabe trapear. Mi hermana no sabe, no sabe trapear. Mi hermana no sabe, no sabe trapear. No sabe trapear, no sabe trapear. Porque a ella le gusta estudiar. Mi hermana no sabe, no sabe trapear. Mi hermana no sabe, no sabe trapear. No sabe trapear, no sabe trapear. Porque a ella le gusta estudiar. No somos grandes artistas, tampoco marionetas Me coman los melones, atacó la pepa ¡Este es el especial del Día del Niño de Piticlín! ¡Eso dice Piticlín y ahora! Más marcianitas y marcianitos nos cuentan cuál es su regalo soñado para el Día del Niño ¡Vamos a escuchar este nuevo compacto! ¡Escuchamos un nuevo compacto! ¡Adelante! ¡Hola Piticlín! Lo que pedí yo para el Día del Niño es un Funko Pop Robux y un regalo sorpresa ¡Hola Piticlín! ¡Hola señora Winadam! ¡Hola Jacolí! El mejor regalo para el Día del Niño para mí sería estar con mi familia Y un rico desayuno y un juego que quiero mucho para hacer equilibrio Que es un juego que tienes que armarlos con las siguientes piezas que te dan ¡Hola Jacolí! ¡Hola señora Winadam! ¡Hola Piticlín! El regalo que más me gustaría para el Día del Niño es estar con mi familia y un lindo juguetito ¡Hola Piticlín! ¡Hola Piticlín! ¡Hola Jacolí! ¡Hola señora Winadam! Mi mejor regalo fue la familia y caramelos ¡Bravo! 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 ¡No! ¡No lo dije timbre! Bueno que te apeteamos vieja para abrir la puerta entonces! ¡Usted esta vez se abre la puerta vieja! ¡Oh! ¡Oh! Pero no me trate así! Soy la señora Willems Todos llegaremos a viejo ya, no se sulfura Piticlín Voy a abrir la puerta ¿Qué? ¡Ay, sí, sí, ya! ¡Ya, ahí voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy a abrir la puerta! ¡No exista! ¡Ahí voy, 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 voy! ¡Qué dijeron, piti-clean! ¡Oh! ¿Qué dijiste, piti-clean grosero? ¡Mira que te estoy escuchando, ah! ¡Soy vieja, pero escucho bien! ¡No dijo nada! Hola, señora William, ¿sabes? Acá afuera hay una jauría de perro que dice que vienen a ver al piti-clean. ¿En serio, don Farmen? Sí, fíjese que hay de todo aquí, perro grande, perro chico. ¡Mire, hasta perros de Roma llegan! ¡Oh, oh, oh! ¡Mire las tonteras que dice este viejo piti-clean! ¿Cómo dijo? No, nada, nada, nada. ¡Piti-clean! ¡Vienen más amigos tuyos a verte para el especial del Día del Niño de Piti-clean! ¡Eh, sí, hijo! ¡Esos perros, amigos! ¡Los perros locos! ¡Oh, sus amigos, los perros locos! ¡Sí, bien, sí! ¡Este perro, 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 perro! ¡Le digo que pasen, Dulce! ¡Sí, que pasen, que pasen! ¡A ver, perritos locos entren a la casa con calma, pero sin pelearse! ¡En la sala ni menos hacer pipí ni hacer popó! ¡Por favor, perros locos! ¡Ay, ay, 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 ah! Queridos perros locos, gracias por venir a mi primer programa especial de este desceso. Queridos perros locos, dice PityClean, gracias por venir a mi primer programa especial del Día del Niño. Y ahora perros locos, PityClean, les pide que digan cuál es el mejor regalo del Día del Niño. Dice PityClean que no tendió ni una lecera. ¿A quién se le ocurre hacerle una pregunta así? A estos perros locos que están muy locos. Si los perros no hablan, PityClean, y además están locos. Es cierto, estos perros locos no hablan, pero mis amigos, los perros locos son muy afinaditos para cantar. Oh, PityClean está de acuerdo. Los perros locos no hablan, pero sí dice que son muy afinaditos para cantar. Ay, qué importante, dice que son muy aperrados como conjunto musical. Ah, serán muy afinados, pero son una tropa de maleducados, PityClean, ¿ah? En todo este rato sus amigos perros no han hecho más que olerse el trasero. Oh, no, y ahora están orinándose en mis maceteros. No, no, pero PityClean. No, diles que no, diles que no hagan eso, PityClean, por favor. Oiga, PityClean, usted me está tomando el pelo, ¿ah? Oh, pero ese perro lanudo se está haciendo por PityClean. Oh, ya dígales que se vayan, por favor, fuera, 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 perro, ya, fuera, fuera. Ay, buena la cosa, ahora no puede echarlo porque dice que son sus amigos los perros locos que van a cantar su canción. ¡Vamos, perro! ¡Vamos, perro! ¡Vamos, perro! Oh, si me gustó, son un poco groseros los perros, pero sí me gustó tu canción de los amigos los perros locos. ¡Oh, oh, oh, oh! Que sí me gustó, mira, no escuché nada porque estoy barriendo todas las porquerías de sus perros. Mire, cómo dejaron todo aquí en la casa, todo terrible. Mire, PityClean, más encima, ese salvaje perro café empezó a comerse la cortina. ¡No lo tolero! Mire, tome la escoba y una pala y venga a ayudarme, PityClean. ¡Bueno! ¡Muy divertido! ¡Pasí, mire, mire, lo más importante es tener una familia! ¡Oh, Baby Clean! Dice que lo más importante, además de ayudar en la casa, es tener una familia. Por eso lo va a hacer con el corazón. ¡Qué lindo! Sí, una familia que nos cuidemos. ¡Ese es el mejor regalo para un niño! ¡Oh, la familia que nos cuide y nos queramos todos! ¡Es el mejor regalo para un niño! Dice el Petty Clean. Y puede ser el mejor regalo del día del niño. ¡Y tú, Baby Williams, eres mi familia que es el Petty Clean! ¡Oh, pero qué dice Petty Clean! Dice que yo, la señora Williams, soy su familita acá en la tierra. ¡Oh, yo también te quiero, Petty Clean! Sí, te quiero mucho. ¡Y te voy a ser un perrito! ¿Va a ser un perrito? ¡Y te voy a ser un perrito! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Por favor, no me muerda! ¡No! ¡Y por eso! ¡Yo te quiero mucho! ¿Qué dice Petty Clean? ¿Qué estoy barriendo? ¿Qué dice que está esperando un lucho? ¡Ay, señor! ¡Este viejo me escuchó! ¡Dice! ¡No, no, no! ¡Ey voy! ¡Ey voy! ¡Y quiero mucho! ¡Y de hecho, hoy contemos prestos! ¡Una gracias! ¡Y un besito! ¡A todos los mexicanos y mexicanos que les gusten! ¡Ay! ¡Ay, le mando un besito! ¿Por qué mando un besito para despedirse Petty Clean? ¡Sí! ¡Porque este frío! ¡Es es perfecto! ¡Es perfecto! ¡Suscríbete al canal! ¡Chau! ¡Chau!